¿Qué es Natacha Haidt? Volvieron a internar a Natacha Haidt y preocupa su salud. ¿Qué es Natacha Haidt? Natacha Haidt está teniendo un 2018 que le será difícil olvidar. ¿Qué es Natacha Haidt? Primero porque hace unos meses estuvo en el centro de la escena después de lo que fue el escándalo público por las denuncias de abuso sexual en el club independiente. . En ese momento Natacha entró en una vorágine que la llevó a pelear no solo en los medios sino en la justicia. Esto le pasó facturas pro que hace unos 15 días terminó internada luego de sufrir un descarro muscular pectoral y una infección, que complicó el proceso de recuperación. . Lo cierto es que Natacha salió del hospital y poco y nada se supo de ella y ahora fue su hermano Ulises quien confirmó que está nuevamente internada y su salud es toda una incógnita. . Ayer por la tarde, y ante un nuevo traspié a salud de Natacha, su familia volvió a adoptar el mismo hermetismo y, desde la cuenta de la propia Natacha, se envió el siguiente tweet, por temas urgentes, comunicarse solamente con arroba Ulises Haidt. . . Natacha está internada por su salud y no divulgación en ningún medio. . Tampoco puede estar en contacto nuevamente por ahora. . . Muchas gracias, fue el mensaje que escribieron. . Por ahora no hay datos oficiales sobre los motivos que llevaron a Natacha a esta nueva internación. . El único interlocutor oficial del lado de su familia es Ulises, su hermano, quien no quiso hablar. . En el entorno de la mediática están preocupados sobre todo por las noticias que desde hace tiempo daban vuelta alrededor de la bailarina. . . Se habló mucho sobre algunas adicciones y también sobre desarreglos en su vida. . 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 Ulises por su parte fue a hacer su programa pero no hizo ninguna referencia. . . Esta no es la primera internación, el primer susto, que le dan a Natacha a sus familiares. . 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 Dios dame fuerzas para que no quede ni un arroba sin caer en su propia mierda. Endalo, Noticias, Real, La Torre, Burlando, Vera, Pedofilia Independiente, había amenazado la morocha en su cuenta de Twitter. . Lo que llamó la atención SBS es lo mismo que ahora enciende las alertas en sus seguidores que no paran de dejarle mensajes en Twitter en la que tiene más de 500.000 seguidores. Es que nadie quiere decir nada, no hay información oficial al respecto y lo único que se pide es que no se filtre nada en los medios. . Habrá que esperar entonces la evolución, pero lo cierto es que no parecen ser buenas las noticias. .